La metodología AI de la innovación es una metodología que se utiliza para solucionar retos públicos y errores colectivos que nos convocan a todos y todas, para así mejorar y aportar positivamente a la calidad de vida de los habitantes y visitantes de Bogotá. Cuenta con tres pasos en los cuales definimos una propuesta innovadora que genere valor público. El primer paso es el de empatía. En este espacio es donde empezamos a entender la visión, los sueños, los problemas y las necesidades, tanto de los servidores públicos como de los ciudadanos, por medio de herramientas que nos permitan observar y oír cada uno de sus requerimientos y poder definir un reto. Algunas herramientas que usamos se denominan expectativas, traigo una idea y entrevistas. El segundo paso es el de intuición, en el cual tomando en cuenta toda la información que se suministró en el paso de empatía, buscamos despertar la creatividad y evitar pensamientos limitantes para poder idear, definir y crear. Aquí buscamos entonces usar herramientas como mapa de empatía, ideación inversa y lluvia de ideas. Finalmente, en el paso de acción, se busca que la idea se convierta en una propuesta con actores y acciones relacionados en el corto, mediano y largo plazo. El objetivo de este paso es presentar y empacar para que al final se pueda compartir con las personas y entidades involucradas y buscar así su implementación. Te invitamos a conocer las diferentes herramientas que tenemos dispuestas en nuestra página web para cada paso de la metodología y que de esta manera tú también aprendas a solucionar un reto de tu comunidad, localidad u organización.